A lo largo de los últimos meses hemos hablado en numerosas ocasiones de la impecable tendencia alcista del oro, mínimos y máximos crecientes, desde el pasado verano, y situábamos con objetivo de subida la resistencia a los 1.365 dólares, los máximos de 2018. Ahora bien, el precio ha perforado recientemente con claridad la zona de soporte que presenta la directriz alcista, llevándose por delante además el soporte que presentaba en el último mínimo creciente en los 1.302 dólares. Es cierto que cabe la posibilidad de que simplemente esté tratando de ajustar, corregir las importantes subidas acumuladas, pero de alguna manera la perforación de los soportes mencionados no se obligaría a cerrar, al menos de forma parcial, parte de las posiciones alcistas en el oro, pues siempre sabemos cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan.